Amigos de Prensa en Sonora, un placer saludarlos nuevamente aquí Hoy, bueno, con motivo nada más de decirles Como ustedes muchos ya están enterados Hoy se presenta Máximo Grado en la Feria del Caballo 2015 Y hoy les tenemos un excelente regalo A las primeras tres personas que se comuniquen Por medio de WhatsApp al 081392 Y nos manden un video donde canten un pedacito cortito De alguna de las canciones de esta agrupación Máximo Grado Pues se van a llevar tres boletos Así de fácil, así de sencillo, rapidísimo Tres primeros, ya saben, 081392.41 Para ir a ver a Máximo Grado hoy en la noche Allá en la Feria del Caballo, las instalaciones de la Expo Por supuesto, Prensa en Sonora, allá van